Mucha atención porque la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que otras cinco localidades entran en alerta naranja por el avance del coronavirus. Se trata de algunos barrios de las localidades de Rafael Uribe, Uribe, Puente Aranda, Suba, Chapinero y Bosa. La decisión supone una cuarentena total y suspende todo tipo de actividades, incluyendo las deportivas. Las únicas excepciones son la compra de medicinas, de víveres y para sacar a las mascotas. La alerta naranja se extiende a otras cinco localidades de Bogotá de la siguiente manera. En la localidad de Chapinero, Sector Pardo Rubio, Chapinero Norte y Chapinero Central. Localidad de Suba, Barrio Britalia, Cantagalio y Mazurén. Localidad de Puente Aranda, UPC Puente Aranda y Centro Industrial. Localidad Rafael Uribe, UPC Quiroga, Barrios Quiroga, Bravo Paez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur y Barrio Inglés. Localidad de Bosa, Sector de Bosa Occidental, Barrio San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso 1, Chico Sur y Ciudadela El Recreo. Estos sectores se suman a las nuevas zonas decretadas en alerta naranja en las últimas horas en la localidad de Kennedy. UPC Kennedy Central, Barrio Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur, Pastrana. UPC Américas, Barrio Ciudad Kennedy, UPC Corabastos, Sector Ciudad Kennedy 2 y María Paz. UPC Bavaria, Barrios Marsella y Nueva Alsacia. UPC Calandaima 1, Barrio Tintala. UPC Calandaima 2, Barrios Galán y Osorio 3. UPC Patio Bonito, Barrios Patio Bonito, Tairona y Patio Bonito 2. Nosotros tenemos que alertar, que informar a los ciudadanos de esos barrios, de esas localidades que están en más alto riesgo que en otras por contagio de coronavirus. Y esa labor pedagógica, informativa, casa a casa, por los barrios, por las tiendas, etcétera, por las calles, es muy importante para que la gente sepa que está corriendo un más alto riesgo y cómo debe cuidarse. Kennedy está como está porque no se respetaron las medidas de cuarentena. Kennedy está como está porque no nos tomamos en serio los riesgos de contagio. Y por eso hoy tenemos siete zonas de cuidado especial, tenemos uno de cada cinco casos positivos de toda Bogotá, se encuentran aquí en la localidad de Kennedy. Esta declaratoria de zonas de cuidado especial no es otra cosa que la restricción absoluta de la movilidad para los residentes de estos cuadrantes es que a partir de este y por un término de 14 días solo podrán salir a actividades esenciales como provisión de alimentos, trámites de salud y vueltas bancarias, o en caso de que haga parte del personal de salud de Bogotá que está cobijado como parte de las excepciones. Pero esto no es todo, porque las medidas se extienden a la principal central de alimentos del país, Corabastos, a partir de ahora habrá las siguientes condiciones para su funcionamiento. Uso de tapabocas de manera apropiada. Solo ingresarán mayoristas, se restringe ingreso de minoristas o ventas al detalle. Ingresarán vehículos solo con su conductor y un auxiliar. Habrá puntos de desinfección. Se prohíbe ingreso de personas con afecciones de salud como diabetes, cáncer, hipertensión o afecciones del sistema inmunológico. Se implementarán baños gratuitos. El aforo se reduce al 35%, es decir, solo podrá ingresar un máximo de entre 12.000 y 13.000 personas a la vez. Se prohíben las ventas ambulantes y sobre los casos de contagio, la directriz es clara. En caso de que se afecten con casos positivos y se llegue a tener que cerrar hasta el 10% de los locales de una bodega, procederemos al cierre completo de la bodega. En caso de que tengamos que intervenir hasta el 10% de las bodegas de Corabastos, probablemente estaremos en la necesidad de cerrar Corabastos. La declaratoria de alerta naranja y estas restricciones empiezan a regir a partir de mañana.